Estoy pensando que no creo que sea tan loco, no, es hacerles un fondo para que puedan tener algo y... Rafael Fernández, el popular rey de los huevos, no tuvo otra opción que disculparse ante Cristian Domínguez por los anécdotas que le contó a Magali Medina Offs de Récord, o sea, cuando las cámaras estaban apagadas, donde dejaba entrever que el cantante fue una de las razones de su divorcio con Carla Tarazona porque siempre se metía a su mansión. Es como si mi hijo fuera huérfano, es como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una... Y es que el empresario había dicho que una vez encontró al cumbiambero en su piscina y que siempre entraba a su casa las veces que quería. También reveló, según Magali, que Carla y su asistente Mari Carmen paraban pendientes de las redes sociales de Domínguez y Pamela Franco. Mis palabras fueron mal interpretadas y por eso es que estoy pidiendo las disculpas del caso. Cristian Domínguez salió al frente exigiendo que Rafael aclare sus comentarios. Adiós. Cristian, tenemos una conversación pendiente y eso lo vamos a arreglar personalmente. Yo hablé en la entrevista que Cristian es un buen padre y está atento a su hijo. No es que lo deje abandonado ni nada por el estilo. Es lo que dije en la entrevista y debió ver eso primero antes de lanzar una opinión tan fuerte. Pero lo entiendo porque mis palabras fueron mal interpretadas, comentó él a un esposo de Carla Tarazona. Es muy esporádico, la pedida de mano ella nunca se lo imaginó. En el caso de la otra persona, no merece que ni lo mencione, lo multiplico por cero siempre, dijo en respuesta a Leonard León, quien también se mostró indignado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. A veces existe el problema, pero si estamos juntos, en familia, siempre vamos a superar un poquito. ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso a todos los presentes por escucharlos. ¡Bravo! Por YouTube.